La fotografía y de hechos históricos de los espectáculos ocurridos en el país y en el mundo. Hay más de 150 fotografías en exposición realizadas por reporteros gráficos de todo el país. Se puede visitar hasta el domingo 12 de agosto, inclusive en la Casa del Bicentenario, Reuamba 985 con entrada gratuita. Se acuerda que tradicionalmente esta muestra se hace en el Palé de Glás, acá cerca del canal. Está cerrado, está cerrado por refacciones el Palé de Glás. Ojalá abra pronto, porque también es un espacio digno de existir en la ciudad. Un precioso espacio que tenemos. Bueno, con nosotros Arianna Arwitz. Arianna Arwitz es una escritora argentina que vive, ya hace unos cuantos años, ahora nos vas a contar, en Francia, según tengo entendido. Sí, gracias. Seguí viviendo en Francia. Sí, 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 sigo. Tiene mucho éxito en Europa. Fue finalista este año al Man Booker Prize, que es un premio realmente muy importante. Ya había estado el año pasado Samantha Shoevling de finalista. ¿No es cierto? Sí, exacto. Bueno, ser finalista ya es muchísimo. No llegaron al primer premio, pero bueno, estábamos hinchando todos acá desde la Argentina que un autor argentino ganara. Dos años seguidos fuimos finalistas. Este libro que tengo en la mano es el primer libro de Arianna, tiene tres. Matate amor. En este momento hay una obra de teatro dirigida por Marilu Marini y actúa Erika Rivas. Y bueno, se puede ir a ver también la obra y leer el libro. Primer libro. Es un libro, a ver, ¿cómo puedo decir? El otro día leía, hay un crítico que dice, es inclasificable, es único lo que hace Arianna. No se puede ver en qué corriente literaria la ponemos porque es algo único. Es un largo monólogo de una mujer desesperada, una mujer casada con un bebé, con un chiquito. Bueno, es tan terrible, es tan fuerte literariamente todo lo que ahí pasa. Está hecho en capítulos cortos. Por eso te digo, está llevado al teatro bastante fiel con el original del texto, ¿no? Que no es una obra de teatro, es una novela. Ella me dice que sí a todo, pero ahora que sigue hablando Arianna, porque estoy contando todo yo. Sigo hablando yo. Es que, bueno, gracias. Sí, Matate amor se editó en Paradiso, la editorial Paradiso en 2012, fin de 2012. Y se reeditó el año pasado, que ya tiene dos reimpresiones en Mar Dulce, donde están las tres novelas, la débil mental y precoz, suerte de trilogía o algo así. Y sí, es breve, los capítulos son breves y pareciera ser que tiene formato de libro, tiene el lenguaje, la lengua de la literatura o la música de lo literario, pero no tanto como que tuviera un pie en el teatro. Pero más allá de que, por supuesto, Marilu, Marín y Erika hicimos las tres la adaptación al teatro, pero casi que... Las tres juntas trabajaron en la adaptación. Sí, con el océano en el medio, Marilu y yo vivimos en Francia y Erika, ¿no? Ah, que lo hacían todo por internet. Y viéndonos allá y viéndonos acá, ¿no? Ah, también, claro. Pero, no sé, lo inclasificable quizás es porque yo estudié literatura, estudié teatro, estudié cine y en mi cabeza se armaron esos tres lenguajes como uno solo. Es decir, que cuando escribo no me doy cuenta del todo si es literatura, si es cine o si estoy haciendo teatro y no me importa tampoco, ¿no? Tampoco te interesa demasiado. No, en absoluto. Claro. Pero creo que hay un poco un mecanismo de uno, la música de otro, el funcionamiento. Las imágenes eran prestadas del cine, era como robar en los tres... En los tres lugares. Vamos a decir que está en el espacio Santos. Sí, Santos 40-40. Santos Dumont es la calle. 40-40. ¿Qué días está la obra? Sí, todos los sábados y... Los sábados. Viernes y sábados a las ocho y creo que agregaron domingo y lunes. Sí, pues se llena, ¿eh? Se llena. Yo la vi por primera vez el viernes y fue una gran emoción. ¿Vos no la habías visto? Nunca, nada. ¿Desde cuándo vivís en Francia? Hace, desde el 2007. Ah, no hace tanto. Y hace tanto también. Y hace tanto por el otro lado. Sí, porque yo el antes y el después, que algunos dicen con los hijos o con... Para mí el antes y el después es con haber escrito o no haber escrito. Yo empecé a escribir hace... Cuando maté a amor, 2012. Todo lo que vino antes se me... Bueno, pero es más un tema para el psicoanálisis, ¿no? No, bueno, pero te interesa saber. Te fuiste por alguna circunstancia... Pero biográficamente me ordeno la vida con la escritura, no con los novios, no con los viajes, no con las enfermedades. Tienes un bebé también. Sí. Podría ser desde los hijos también. No, pero no. Pero no. Los hijos es más complejo. Como si la identidad de la literatura me ordenara más. Joder. Me parece. Y me fui porque me fui a estudiar, a aprender francés, no sabía nada. Y casi no me dejan entrar en Francia cuando llegué porque no tenía plata, ni tarjeta de crédito, ni tampoco un lugar a donde iba a ir. 2007. Y quizás pensaron que era... Fui con un montón de chicas que parecían de Polonia, me confundieron quizás con alguna... O sea, un contingente non santo. No me querían dejar entrar. No te dejaban entrar. Yo no sabía hablar francés. Joder. ¿Y? Y después estudié y aprendí francés y tuve un hijo en Francia y... ¿Y te quedaste? Y me quedé. Pero no vivís en ninguna ciudad grande, vivís en la campiña, ¿no es cierto? Sí. Eso también, los tres libros suceden en la campiña. Sí. Y el cuarto que viene también. No sé, no puedo salir de ahí. No, bueno, está bien, digo. El cuarto, salto un tema al otro, pero bueno, me tirás puntas para decirlo. Leí por alguna parte que no va a estar protagonizado por una mujer, sino por un hombre. Sí, un hombre. No sé cómo... Traté de hacer un hombre. Estos tres, Matate Amor y los otros dos que siguieron después, son como una especie de serie, ¿no es cierto? Tienen puntos en común. Claro, yo no me di cuenta, pero sí, Matate Amor es una mujer en un campo que no se sabe si es La Pampa, si es Birmania o si es la Francia, pero... Puede ser en cualquier lado, pero es un lugar chico y aislado. Pero hay ardillas y hay cierta vegetación y hay un ciervo y está la nieve y da la idea de un campo quizás en Europa, ¿no? No tan argentino, no tan latino. Y está el marido y todos los problemas metafísicos de los conyugales, digamos. De la familia. De la angustia que provoca la familia. Y después la débil mental, de vuelta, es una madre y una hija y precoce es una madre y un hijo. Es como si hubiera tratado de agotar todas las instancias de la angustia o que despierta a cierto tipo de maternidad. Claro. Es tremendo porque... A ver, ¿cómo decir esto? Trata aspectos reales. O sea, el vínculo es muy complejo, el vínculo madre-hijo, ¿no es cierto? Desde el amor más absoluto hasta momentos que uno no sabe para dónde agarrar. Y bueno, todo eso llevado al máximo. O sea, traspasando muchas barreras. Hay cosas que acá se ponen en acción que por ahí son pensamientos inconscientes. No sé. Brutales. Muy fuerte. Sí, porque alguien me decía, yo la escribí así en medio de ese campo en el 2012, antes de, por ejemplo, la creación de Ni Una Menos, el movimiento. Esto fue antes. Ahora se puede hacer una lectura también desde ahí. Claro, en el 2015 Ni Una Menos, después Michu, todo lo que pasó en Estados Unidos. Todo lo que está sucediendo. Pero eso fue posterior, aunque no pareciera cercano en tiempo, pero lejano en lo que se armó. Totalmente. Se fue antes de esa lectura feminista de la literatura, que ahora se lee casi con un género feminista casi todo. Claro. Lo escribe una mujer y aunque la mujer sea machista se lee como feminista. Pero en este caso es profundamente feminista. Pero no fue adrede, por suerte, ¿no? Yo entiendo. Además fue antes. Claro, por suerte. Por suerte, porque creo que es el mal camino del arte, prenderse a la moda de la época, el camino del infierno del arte. Por supuesto. Pero después sí habilita, es cierto, no voy a mentir, una lectura feminista, entre otras. Absolutamente. Habilita, porque hay algo de la mujer que mira al hijo y no lo reconoce tanto. Vos dijiste en algún lado que no es el tema lo que más te importa, que te importa más el estilo. Claro, porque no estoy de acuerdo con esa idea moderna, contemporánea, que está muy de moda, y ahora en la feria de editores, en la feria del libro, perdón, el tema, ¿no? Claro. El tema, ¿de qué tema habla? Del incesto, de la maternidad, el tema. Eso es un asunto de marketing también. Claro, ajeno al arte me parece, como ajeno al verdadero... Porque el otro día vi una exposición en un museo en Francia, que era de todos los impresionistas franceses que se fueron a Londres. Y estaba el famoso cuadro ese de Monet, el famoso que pinta todo el amanecer en el parlamento inglés. Y decía, ¿cuál es el tema? ¿El amanecer? ¿El parlamento inglés? No, él vio esa luz que surgía como no la vio nunca nadie. No siento que las obras verdaderas tengan un tema, ¿no? Obviamente, es como se cuenta. Vos dijiste también que te reconocés, y si buscás una línea en la que te reconocerías, es la línea de Perlongher, Lamborghini, inclusive nombraste a Carlos Correa. No, sí, yo dije, o sea, eso dicen, ¿no? Entonces yo repito. Ah, eso dicen. Y sí, o sea, con un elogio, por supuesto. Algunos lo dicen quizás en el cierto estilo, en cierta osadía, en la violencia, en la brutalidad, en la poesía. Obviamente que es un honor. Pero te sentís reflejada en esa línea. No en los temas que se tratan, no en la manera de tratarlo. Sí, sí, en cierta forma, sí, en cierta música que buscan, en cierta lengua que tienen, sí. Después es una mezcla, ¿no? Sabría como hacer el linaje de... Sí. Ahí se mezcla también Virginia Woolf, por ejemplo. Me mezcla todo, claro. Silvia Plath. No sé. Sí, son mis admiradas. Son Pizernic, inclusive. Sí, eso decían también. Pero cualquier mujer que escribe intenso y oscuro es Pizernic. No, pero no sé, sí, muchas veces la escribía pensando más en la métrica de la poesía y de la brevedad. Y cuando la leían en inglés, porque están traducidas al inglés, de Charco Press, que es una editorial. Y por eso estuviste nominada al Mambuc. Claro, una editorial, de hecho, una argentina. ¿Cómo se llama la editorial? La amo, es la editorial Charco Press, por el Charco. Charco Press. Está Ricardo Romero, Jorge Concilio, Luis Agasti, Gabriela Cabezón Cámara. Ah, mirá, han publicado a todos. Sí. Y es más, ¿no? Y es una editorial en Edimburgo, pero hecha por una argentina. Y ella la leía en inglés y decíamos, hay poesía, la métrica de la... En la novela, en Matate Amor. Sí, y en la trilogía. Claro que hay poesía. Claro, la leía casi con el ritmo como el... ¿Qué pasa en Europa con los autores argentinos? Hay algunos que están como de moda y circulan bastante, ¿o no? Por lo menos es lo que percibimos desde acá. Los traducen. En Francia. A ver, sí. Yo voy a ser traducida a todo menos al francés, así que soy la oveja negra. Viviendo en Francia. Viviendo en Francia hace más de una década y habiendo escrito esta novela muy influenciada por la lengua francesa del campo, que sabemos que tiene otra... La escribí en español, pero muchas frases estaban puestas al revés por el francés, que pregunta al revés. Y hoy esta extrañeza en la lengua y viene de ahí, no es que a propósito lo hice, viene de preguntar, hoy nos vamos cómo, en vez de cómo nos vamos. Entonces, como está ese enrarecimiento en la construcción gramatical, del francés me vino bien igual, porque los porcentajes son... Ella es una extranjera. Sí. Los extranjeros hablamos raro, con acento, para toda la vida. Sí. Y no estoy traducida yo al francés, pero sí va a estar traducida al turco, al árabe, al troata, al alemán. No, no sé. Pero me viene bien, así no me leen ahí. De entrada no te dejaban entrar a Francia, ahora no te traducen. Eso. Hay una relación de como de... Matías Salinovi tiene una... Hay una relación de odio y amor hacia París, hacia Francia. De amor, por supuesto, y también de... Como esas relaciones familiares que son... Complejas. Y los autores argentinos, no sé si están traducidos muchos de los contemporáneos. Hay muchos, ¿no es cierto? Sí, traducidos, sí. Después que se lean, creo que siguen leyendo un poquito Borges, todavía no veo una presencia latinoamericana fuerte en las librerías. Yo estoy recordando ahora, cuando fue al Salón del Libro de París, que la Argentina fue invitada a honor, yo fui, estuve ahí, y dije, ¿qué apertura tienen y qué interés por lo nuevo, lo distinto, lo que no conocen? Porque en ese momento, las librerías más importantes de París, había toda una vidriera con todos los autores jóvenes argentinos. Fue una cosa muy impresionante. Les vi a ellos un interés. Iban al Salón del Libro a las charlas de argentinos, seguían lo que pasaba. Yo no sé si acá, en la Feria del Libro, que por ejemplo tiene Ciudad Invitada, no sé, Amsterdam o Montevideo, si todo el mundo va a leer a los autores holandeses o lo que fuera. En Francia yo vi esa actitud. Por ahí es un recorte, ¿viste? Que cuando uno ve a cada uno ve algo diferente. Yo vi eso. Sí, traducidos están seguros, muchos, muchos. Pero de ahí no pasa demasiado. Pero yo no veo, es decir, no veo que en la cultura, que en la literatura contemporánea latinoamericana, sí, el boom latinoamericano. Ellos buscan el boom latinoamericano en todo, ¿no? Como cierto localismo y no me identifico yo con la escritura porque me gustaría que se me desemelea. Pero siguen buscando eso, digo. Para mí sí, a grandes rasgos. Después siempre hay editoriales más pequeñas que apuestan. Claro, pero no sale de ahí. Yo siento que deberían haber más lectores, más diálogo con la literatura latinoamericana. No desde la literatura localista, hablar de la pobreza o de Perón, la dictadura, sino desde la escritura, de todas las escrituras contemporáneas. Bueno, por ahí también desde acá había que impulsarlo más fuertemente, ¿no? Sí. Siempre está la simetría de cómo nos ven en Europa y cómo los vemos nosotros, ¿no? Nosotros crecimos leyendo a Lacan o a... Y bueno, sí. Y bueno, es así. Lamentablemente siempre fue así. Pero igual te vas a quedar a vivir en Francia. Pero igual a pesar de todo este lamento largo que acabo de... A pesar de todo lo que hemos dicho en este programa... A pesar de todo esto... Seguimos eligiendo... Porque es muy productivo escribir en el extranjero. Incluso creo que Samantha también lo había dicho, Juevlin y tantos otros. Bueno, ella está en Alemania, se fue por un tiempo y no volvió más. Está muy contenta ya Samantha, ¿no? Sí. Y ella y tantos otros. Yo creo que tiene... ¿Por qué es productivo? Sí, eso lo vamos a hablar creo que en el Instituto Francés que vamos a estar ahí también con Marilu y Erika y Damian Tavarovsky hablando entre dos lenguas, que el título es la escritura entre dos lenguas, ¿no? Sí. Y dos cuerpos. Yo no pensé que iba a ser productivo, no es que especulé con eso porque fui, no. Pero resultó... Era babysitter cuando fui, pero resultó porque... Bueno, creo que es habitar y vivir en otra lengua ya extraña a la propia. Y todo ese proceso de extrañamiento, de pasar de una lengua a otra, de estar siempre finalmente un extranjero... Vos decís que estimula. Sí, estimula. Me parece que intelectualmente es productivo. Me tengo que ir al corte, me está marcando el asistente, pero creo que fue muy interesante y te agradezco y suerte y que te publiquen en Francia, digo. Bueno, o no, se lo pierden ellos. O no, que se lo pierdan. Gracias por haber venido. Gracias. Nos acabamos de conocer, me alegro conocer. Nos queda un bloque, señores, no se vayan. Chao. 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 Gracias.